Un juez con función de control de garantías acogió los argumentos presentados por la Fiscalía General de la Nación y dictó medida de aseguramiento en centro carcelario en contra de 11 presuntos integrantes de la banda delincuencial Los Yoguis, dedicada al tráfico de estupefacientes en los municipios de San Gil, Girón y Barranca Bermeja. De acuerdo a la investigación, esta estructura criminal se dedicaba a la venta de alucinógenos a través del servicio a domicilio puerta a puerta, con el fin de no levantar sospechas ante las autoridades. Los investigados fueron capturados durante ocho diligencias de allanamiento en las citadas poblaciones, en las que también se incautaron siete celulares, alrededor de 100 gramos de estupefacientes y dinero en efectivo. La Fiscalía les imputó cargos por los delitos de concierto para delinquir, tráfico y porte y fabricación de estupefacientes, porte ilegal de arma de fuego, de acuerdo con sus responsabilidades individuales. Ninguno de los procesados se allanó a los cargos. Gracias.